En las imágenes que vienen a continuación les mostramos en detalle la 19ª Bienal de las Esculturas y recuerde que hoy sábado a partir de las 19, Cablevisión transmite en directo la entrega de premios y más detalles de este importante evento internacional. Como cada dos años, la Bienal de las Esculturas es un evento que convoca a los más prestigiosos artistas del país y del mundo y cuenta con la masiva concurrencia de la comunidad local y regional, además de turistas llegados desde los más diversos puntos. Uno de los platos fuertes es sin lugar a dudas el concurso internacional y estas imágenes corresponden a la tarde del jueves en la que 12 representantes de Perú, Italia, Japón, México, Siria, Colombia, Corea del Sur, India, Portugal, Cuba, Taiwán y Argentina trabajaron a cielo abierto ante miles de espectadores durante nueve días en un segmento de horario de 8.30 a 19 horas sobre la temática de la profecía que tomaron forma en estas obras originales e inéditas. Las esculturas resultantes serán emplazadas en calles y avenidas de resistencia incrementando su actual patrimonio escultórico conformado por más de 530 obras. El arte a la vista y al alcance de todos hace de resistencia una ciudad que se muestra hoy como un museo al aire libre en la cual la importancia de sus obras, el respeto y el orgullo de sus habitantes convergen en una verdadera expresión de identidad. Este año otro de los atractivos es el Premio Desafío en el que concursaron 16 escuelas de bellas artes de diferentes provincias en grupos de tres alumnos cada una. El encuentro nace con el objetivo de que estos participantes interactúen directamente con escultores prestigiosos de todas las partes del mundo intercambiando desde el punto de vista social, cultural y profesional la experiencia única de una especie de escuela universal al aire libre. Merecen destacarse también el concurso nacional con la presencia de seis escultores de reconocida trayectoria, la escultura acuática efímera de Fabián Nani, las esculturas en arena sobre especies en extinción con el aporte del escultor Alejandro Arce, talleres de dibujo escultórico y serigrafía, además de exposiciones de escultores del mundo, forman parte de un vasto y ambicioso programa de actividades que culminan hoy sábado 28 de julio. Es dable destacar que la trascendencia alcanzada por estos concursos ha logrado insertar a resistencia en los circuitos internacionales de escultura y desde el año 1997 cuentan con el apoyo de la UNESCO convirtiéndose en uno de los más importantes escenarios del mundo de esta disciplina artística.